¡Suscríbete al canal! 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 Es la primera vez que está con ella. ¡Le pasa a todo el mundo! ¡No! ¡Yo lo tengo que decir! ¡Están bentzando! Es la primera vez que está con ella. Le pasa a todo el mundo. No, pero nos vamos a la vuelta. La primera vez que está con ella, le pasa toda una banda La primera vez que está con ella, le pasa toda una banda ¡Dios! ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! Nosotros, primer plano No, 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 no Hola, hola, hola Que nos cumpla feliz Que nos cumpla Lo podes cambiar por un talle más grande si no te entra No, va acá Ay, qué lindo No, no hagas eso, no hagas eso No, no hagas eso Pará, pará, no me gusta nada la cara de ese tipo Pará, pará, no me gusta nada la cara de ese tipo Pará, pará, no me gusta nada la cara de ese tipo La imbécil ¡Vale, boludo! ¿Quién soy? Imei Imei, no ¿Quién soy? Imei ¿Quién es? No, no ¡Esto va bien ahí! ¡Si no! ¡Eso es imposible! Yo soy... Kimei ¿Quién es Kimei? ¿Pero, poca? ¡Bero, poca! ¡Bero, poca! ¡Bero, poca! ¡Bero, poca! ¡Bero, poca! ¡Me salta la cabeza de ese tipo! ¡Gracias!